Durante la sesión de seguimiento de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Oaxaca, que presidió el diputado local Samuel Gurrio Matías, se acordó llevar a cabo en próximos días la realización de una reunión en la región del Ixtmo de Tehuantepec con autoridades del gobierno federal, estatal y presidentes municipales. Es un deber, no como gobierno, es un deber moral que tenemos los que hacemos política y los que estamos dentro del gobierno, o tenemos un cargo de seguir tendiéndole la mano a la gente que está sufriendo verdaderamente esta situación. En la sesión de seguimiento que contó también con la asistencia de los diputados Juan Bautiza del PT, León Leonardo Lucas de Morena, además de la representación del diputado Carol Antonio Altamirano del PRD, se estableció la urgencia de realizar un encuentro con el propósito de recopilar el sentir y las demandas de las familias afectadas por los pasados sismos. Creo que lo que está lastimando más al pueblo del Ixtmo, al pueblo que está sufriendo los efectos de este terremoto, es estar durmiendo en la calle. Además de revisar el avance de la reconstrucción, así como de las acciones implementadas por parte de ambos gobiernos en beneficio social. Por ello, el también presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Samuel Gurrio Matías, estableció la importancia de realizar un recorrido por los diferentes municipios afectados a causa de los pasados movimientos telúricos.